Hoy se cumple el segundo día de protesta por transportadores de carga pesada en las diferentes puertas de la refinería de Barranca Bermeja. La exigencia de la contratación de mano de obra local es la principal razón de esta situación, que hasta el momento tiene como resultado el no ingreso de trabajadores a las instalaciones de la refinería. Debido a esta problemática, Ismocol S.A. se pronunció a través de un comunicado, abro comillas, frente a las razones que expresan las asociaciones protagonistas del bloqueo, ratificamos que el 91% de la población activa es de Barranca Bermeja, con residencia validada, y solo el 9% corresponde a esta foráneo, reiterando la importancia de la participación de la mano de obra local en los trabajos que llevamos a cabo. Asimismo, expresaron que los procesos de selección de trabajadores se realizan de manera gratuita para los aspirantes en el marco de las normas establecidas por el Ministerio del Trabajo y que no se atenderán los intereses específicos de ninguna asociación o líder comunitario sin que participen en igualdad de condiciones con los demás aspirantes del municipio de Barranca Bermeja. De esta forma, manifestó Ismocol S.A., que rechaza los bloqueos realizados por parte de los transportadores e invitó a la comunidad a dirigirse a la Oficina de Atención de Grupos de Interés, donde cuentan con personal calificado para atender cualquier petición, quejas, reclamo y sugerencia.